Bueno pues hoy toca hablar de las misiones de todos los osos y cuál es su premio final Así que son bastantes, así que vamos a comenzar con el vídeo para que sea lo más corto y compacto posible Así que dentro vídeo Para comenzar tenemos el Black Bear que se sitúa justo encima de la Ticket Tent Tiene un total de 75 misiones diferentes que no se repiten Y es que su última misión te pide farmear 50 millones en cada fail del juego Una vez la completes recibirás un Mythic Egg Cuando pases de esas 75 misiones te darán misiones repetidas o en loop muy similares a estas que os enseñaré ahora Que son pues de farmear 200 millones en cada field y cosas así Ahora vamos con el Brum Bear que tiene misiones infinitas y es que nunca se agotan Es como os acabo de explicar ahora con el Black Bear que son misiones repetidas Pues esto pasa siempre con este oso Y es que cada 100 misiones que completes te dará un Mythic Egg Por ejemplo tenemos aquí esta leaderboard así que 7 elements tendría 6 Mythic Eggs Luego tenemos el Panda Bear que tiene un total de 27 misiones Y que cerca del final te dará un Star Egg y como premio final un Star Tree Las letras de prever no están añadidas pero yo creo más o menos que probablemente hayan unas 30 misiones Pero que sepáis que serán de las más difíciles de todo el juego Irán subiendo progresivamente porque he pensado que está en la zona de 10 abejas Pero que llegará un momento que serán bastante, bastante Y probablemente mucho más complicadas que las del Spirit Bear Que lleguen a tener hasta 30 días de recolectar un Néctar La moda Bear es muy similar al Dapper Bear Al Dapper no, al Panda Bear Y es que tiene 14 emisiones y cerca del final te dará una Star Trek Y como pro final, una Star Trek El Polar Bear tiene emisiones infinitas, son emisiones sencillas Y el loot es lo menos importante Ya que para mí lo más importante es el Polar Power Que pues igualmente tampoco es que sea un cambio enorme Si es que haces una misión en una Así que es verdad que si tienes exactamente 10 misiones Pues a lo mejor ya se nota Pero si haces una misión, pues la verdad que el Polar Power no se nota Pero bueno, yo os... A ver, podéis hacer las misiones de vez en cuando Pero habrá un momento que digáis Hoy o esta semana voy a plantearme hacer 100 misiones del Polar Bear Y te pones a hacer así, pam, pam, pam Que es lo que yo intento hacer, pero bueno, ya terminé haciendo Ahora vamos al Polar Bear Bueno, ¿he dicho Polar Bear? Bueno, pues vamos al Science Bear que tiene un total de 31 misiones Y esto es curioso, pero a partir de la misión número 15 Cada 6 misiones que completes te dará un traductor Es decir, en la 15 le sumas 6, vas a la 21 y te dará un traductor Llegarás a la 21, le sumas 6, 27 y en la última que es la 31 también te dará Luego tenemos el oso, pues entre muchas comillas más difícil Si es que no hablamos de las misiones de las mismas de otros mobs, ¿vale? Bueno, mobs NPCs, como le queráis llamar Y tendríamos el Spirit Bear que tiene un total de 30 misiones Su primer grande es el Spirit Petal Son 3 los que se reciben y pues los recolectas cuando completas 10 misiones de cada Por eso tiene 30 En la misión número 10 tienes un Spirit Petal En la 20 y en la 30 Esto sirve, pues por ejemplo, para donarlo Para obtener aquí la Windy Bee Luego también podría ser para el Petal Belt ¿Vale? El Petal Belt que está aquí Y el Petal Wand, ¿vale? El Petal Planter no te lo pide Pero te pide, pues, bastantes hitas mucho más complicado Así que bueno, mucho ánimo en caso de que estéis completando algunas de estas misiones Para acabar y recibir el premio gordo, ¿vale? Tened mucha suerte Si tenéis alguna pregunta, pues dejádmelo en los comentarios y os la responderé Y ahora sí, nos vemos en la próxima Adiós